miren chateles aquí en la finca el manantial donde quede el salto del rosario pueden encontrar cuajada a 50 cordobas la libra que hermoso qué onda chateles y hoy estamos en el municipio de murra o sea estamos exactamente a 62 kilómetros de la ciudad de ocotal y la aventura del día hoy es muy interesante ciertamente contarles de que vamos a visitar uno de los saltos más grandes de toda nicaragua y compartir enseñarles para que ustedes conozcan estos sitios de nicaragua estos sitios que están acá en el norte que ustedes los tienen que venir a visitar siempre fíjense chateles que este municipio además de dedicarse a la agricultura y la ganadería uno de sus rubros más importantes el comercio muchas personas dicen de que cada producto que vienen a ofertar aquí a amurra vendido o sea he asegurado que el comercio de murra es muy pero muy excelente miren chateles les quiero enseñar un desayuno típico en murra cuesta 60 cordobas huevito plátano gallopinto crema tortilla 60 cordobas siento que el desayuno más barato que puedes encontrar aquí en el norte de nicaragua quiero comentarles de que este viaje es gracias al instituto nicaragüense de turismo que hice una convocatoria abierta para que todos y todas las que quisieran venir a conocer que quisieran venir a conocer este bello salto aquí a murra pues lo hicieran una convocatoria que además fue totalmente gratis ya no se corone un córdoba para poder venir a conocer el salto del rosario les voy a enseñar el vehículo en el que nos dirigimos el único y el indicado para poder llegar bien a ese salto hermoso de nicaragua y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y bueno Chatelle, ya llegamos a la comunidad de El Rosario. O sea, tenía exactamente como 8 o 9 años de venir, de no venir a estos lados. Ha cambiado muchísimo la finca del propietario, o sea, ha cambiado demasiado. Pero vamos a ver qué tal está El Salto. O sea, es pesadito venir en camión, se los digo, la vez que yo vine, vine en moto. Pero en camión es pesadito, o sea, venir bañado en polvo. Venir súper bañado en polvo. Pero vale la pena la travesía Chatelle. Vamos a seguir adelante, vamos a ver con los muchachos que van a conocer El Salto y que vean qué hermosos son estos lugares acá del norte de Nicaragua. Miren Chatelle, allá a lo lejos se mira la comunidad de El Rosario, que queda exactamente a 30 kilómetros de Murra, del casco urbano de Murra. No, y decirles que una de las cosas más interesantes es el desarrollo que tiene la comunidad. O sea, si ustedes miran El Rosario y lo comparan con el casco urbano de Murra, se ve que El Rosario está un poco más desarrollado que Murra. O sea, en dimensiones creo que son lo mismo o un poquito más grande El Rosario, el caserío del casco urbano y la comunidad. Cosas que sí pasan en varios municipios de aquí de Nueva Segovia, muy interesante. El Rosario se conoce por la extracción del oro. Hay muchas personas que caminan buscando en los ríos minerales como el oro para hacer su venta aquí. Aquí compran el oro en El Rosario y en Murra también. O sea, es un comercio muy poco explotado aquí en Nueva Segovia. Bueno, ahora vamos a caminar alrededor de 15 minutos para llegar al salto. Dicen 15 minutos, pero vamos a ver al paso de nosotros cuánto es. Un poco cansados, demasiado, demasiado cansados. No tanto porque hayamos caminado o algo, sino porque es que... Demasiado polvo, demasiado... Los movimientos bruscos de venir en camión, pero vale la pena. Vale la pena. Bueno, Chatele, ya en la caminata está haciendo calor, bastante calor. Pero lo bueno de eso, de que está haciendo calor, es que te vas a ir a meter a ese chorro, a esa cascada, sin miedo. Lo bueno de una buena caminata, que ya cuando llegas al lugar ya vas con todo. Ahí viene la gente, más adelante va más gente. Así que, vamos a ver cómo está ese salto del Rosario. Nueve años después de haber venido acá. Y Chatele, ya llegamos al salto del Rosario. 15 minutos bien caminados, llegamos al salto del Rosario. Les voy a enseñar un poco del salto. Y que ustedes saquen conclusiones si es o no el más grande de Nicaragua. Para mí es el más grande de Nicaragua. Pero vamos a ver qué dicen ustedes, Chatele. Así que, continuamos. Miren, Chatele, ahí está el salto del Rosario. Para mí es el más alto de Nicaragua. O sea, el salto más alto de Nicaragua es espectacular. Y eso no es nada. Cuando estás debajo de él, vos tenés la oportunidad de que te bañe la cascada. Y te puedes tomar fotos espectaculares. Eso es lo que hacen. Fotos espectaculares en este super salto. Recomendadísimo. Cierto, la gente de Managua y la gente de departamentos más lejanos, pues... Le ponen pero por la distancia. Pero vale la pena, Chatele. Vale la pena venir acá. Vale la pena venir a conocer. Y todas las personas que están aquí están súper emocionadas. Porque la experiencia vale todo. O sea, vale todo. Vale la polvareda. Vale la incomodidad del camino. Entonces, eso es Lotoani. En Lotoani, contemplar este tipo de lugares aquí en Nicaragua. Bueno, Chatele. Este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que les haya encantado. Y lo más importante. Que tengan esas ganas de venir a conocer. Para mí es el salto más grande de Nicaragua. Uno de los más bellos. Ese que no cualquiera se atreve a venir a visitarlo. Ya sabes que si querés formar parte de la familia de Quechimba de Axel Tours. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas un nuevo video. Así que nos vemos a la próxima, mis Chatele. Que anduvieron acá conmigo en el municipio de Murra. Viendo lo que para mí es ese salto que tienen que venir a visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!